A la cárcel Álex Lenano, vinculado a 11 homicidios en el Cesar, por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento del centro carcelario en contra de Eliezer Ángel Pérez Álex Lenano, que se encuentra vinculado en 11 investigaciones por homicidios ocurridos en el sur de Cesar. El más reciente tuvo lugar el 17 de marzo del 2021, en el barrio 2 de febrero del municipio de Pelaya, donde habría asesinado a un hombre de 35 años. Por este hecho, Álex Lenano, de 31 años, fue capturado por el caula de la Policía Nacional este 21 de febrero. La Fiscalía le imputó por su presunta responsabilidad el delito de homicidio agravado y fabricación tras reporte ilegal de armas de fuego, a los cuales no se halló. La Fiscalía General de la Nación, en el mandadero medio, sigue impactando de manera contundente los delitos que afectan la seguridad ciudadana, de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación, doctora Mara Llanay Mancera.